Hola amigos, quería proponeros un ejercicio de observación. Decimos que tenéis un business en que estáis súper buenos, ¿no? Hacéis lo que más os gusta en ese mundo. Y para poder hacer mejor vuestro trabajo, vais a decidir de comprar una aplicación. Compráis esa aplicación y vais a empezar a utilizarla. Y os funciona súper bien. Y dices, wow, qué bien, mira, esa aplicación me ha hecho mi trabajo mucho mejor. De repente, ese mismo proveedor que os ha ofrecido la aplicación nos va a decir que mira, pues está bien que has comprado eso, pero nosotros tenemos algunos sistemas que conectadas a tu aplicación, no solo que va a mejorar el trabajo que esa aplicación hace, pero va a mejorar en general tu trabajo. Y no solo eso, pero te va a propulsar a algunos límites que ni siquiera sabías que puedes llegar. Vas a indagar un poquito sobre ese tema y al final, tal vez te vas a decidir comprar ese sistema y vas a hacer una inversión. Y de repente te das cuenta que tu trabajo de verdad se multiplica, llegas a más gente, o sea, todo va súper bien. En el mismo tiempo, después de trabajar un rato en ese sistema, el proveedor va a empezar a poner precios más altos o va a decirte, bueno, para seguir utilizando eso vas a tener que comprar otra aplicación, en fin. Todo se va a complicar hasta el punto que vas a decir, bueno, tengo que buscar otro sistema porque eso ya no me convence más. Y vas a buscar otro sistema, encuentras uno que se dice que es mucho mejor, más nuevo o más potente, en fin. De repente cambias de sistema, tienes que reaprender el nuevo sistema, lo haces y te das cuenta que ahora funcionas mejor. Pero igual, al final, la idea es que perteneces a un sistema y sin ese sistema tú no puedes hacer tu trabajo. Mi pregunta es, ¿no puedes hacer tu trabajo o solo es la percepción que no puedes? ¿Eres tú dependiente del sistema o es el sistema dependiente de ti? Porque si tú no le das tu energía, tu dinero a ese sistema, el sistema no va a funcionar. Así más gente como tú le va a decir, pues no me interesa. El sistema no va a funcionar. Si tú comprendes que todo lo que tú ofreces, el real valor que tú ofreces es en ti, te va a dar igual de cuál sistema utiliza. O vas a buscar siempre otras opciones, pero no te vas a ser el esclavo de esos sistemas o de esas opciones. Vas a tratar todos esos sistemas como herramientas y nada más. Herramientas y nada más. ¿Dónde quiero llegar aquí? El yoga es una herramienta y nada más. Todas las aplicaciones que son alrededor de esa práctica o de cualquier práctica espiritual, no tiene que ser el yoga, todas son herramientas. Herramientas que pertenecen a sistemas. Sistemas que supuestamente te ayudan a mejorar la cualidad de vida, te ayudan a llegar del punto A al punto B, te ayudan a liberar y todo ese rollo. Pero al final, si tú realizas que lo que realmente eres tiene mucho más valor que todos esos sistemas y que lo que esos sistemas te prometen, tú tienes ya, en ese momento tú te vas a deshacer de esos sistemas. Vas a utilizar la parte práctica de esos sistemas porque esa parte práctica te ayuda de alguna manera. Pero todo lo que es extra no vas a necesidad de ese mismo sistema que tú necesitas para mantenerte en un estado de equilibrio, para poder funcionar bien y ya está. Y no te vas a dejar enredado por todas las demás cosas. ¿Comprendéis, amigos? Si vosotros queréis que cualquier práctica que utilizáis os funcione y os ayude en comprender lo que realmente sois, tenéis que sacar todo el extra. No hace falta pertenecer a ninguna tradición, a ninguna dogma, a ninguna doctrina, a ninguna secta para conectar con vosotros mismos, para conectar con el ser, para comprender quién sois, cómo funcionáis, para cumplir vuestra misión aquí. Lo único que tenéis que hacer es utilizar algunas prácticas que os hace trabajo más sencillo. ¿Cuál es ese trabajo? Realizar que sois ya lo que buscáis y que no hay que buscarlo en ninguna parte. ¿Cómo? Purificación, sacando más y más y más, borrando todo lo que no se necesita. Y eso, o sea, esas aplicaciones, ya las tenéis registradas en vuestra base de datos. Algunos lo llaman yoga. Algunos lo llaman deporte. Algunos lo llaman meditación. Algunos lo llaman contemplación. Da igual como la llamas. Hay algunas prácticas que os ayudan a mantener vuestros vehículos en un buen estado. Y eso os ayuda a haceros claridad y comprender quiénes sois, cómo funcionáis. Y ya está. Es tan sencillo que eso. Y si vais a comprender esa realidad, es lo único que cuenta. Y de esa manera vais a poder practicar con éxito todo lo que practicáis, vivir con éxito la vida que vivís y disfrutar de cada momento. Un abrazo. Namasté. Un abrazo.